Abra mi corazón, un bambolero, bero, bero Abra mi cerebro, que yo te quiero, quiero yo Te digo, te digo, un bambolero, yo Te digo, te digo, un bambolero, yo Te digo, te digo, un bambolero Te digo, te digo, un bambolero This love's gonna tender whenever I want you All I have to do is dream Dream, dream, dream Me gusta, me gusta bailar para ti Me gusta porque yo te quiero amor Me gusta, me gusta cantar para ti Me gusta que tú, tú mereces calor Me gusta, me gusta bailar para ti Me gusta porque yo te quiero amor Me gusta, me gusta bailar para ti Me gusta porque yo te quiero amor Me gusta, me gusta bailar para ti Me gusta que tú, tú mereces calor Me gusta, me gusta, donde me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gustan